Hola, ¿qué tal? Me llamo Sofía Funes, vengo de Machina y les voy a explicar lo que hacemos. Machina es una marca de ropa que incorpora tecnología en algunas de sus prendas. Por ejemplo, tenemos una chamarra que toca música cuando te mueves, otra que puedes controlar las de tu casa con la chamarra. Y vamos a tener un taller ahora en julio en la Estela de Luz, les invito a que vengan. De lo que va a consistir el taller, vamos a elaborar un guante en el cual puedas controlar humo, luces, música. Te va a ayudar a cubrir tus necesidades básicas y a mejorar tu vida diaria. Este taller no necesitas tener experiencia ni nada, todo lo vas a aprender aquí. Para asistir a este taller lo único que tienes que hacer es picarle al link de abajo. Es un taller muy divertido, espero que vengan.